Hoy vamos a ver tres ejercicios para que puedas cansar a tu perro sin salir de casa, para que con tan solo unos minutos de ejercicio puedas conseguir un efecto como si hubieses estado caminando por una hora en la calle. Hola, soy Manuel de Canal Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! La primera actividad que vamos a ver se llama Mobility y es una actividad que está basada en las capacidades proprioceptivas. Esta actividad busca que nuestro perro tome propriocepción y tome conocimiento de sus movimientos musculares. Esta actividad implica un alto nivel de concentración por parte de tu perro y para desarrollarla vas a tener que montar un circuito casero. Ahora vamos a montar un circuito con algunas cosas que tengo en casa. Te invito a que seas creativo y que utilices también otras cosas que yo no voy a utilizar y que seguramente tú también tendrás por casa. Ahora vamos a por la comida, muy importante, la motivación para que el perro nos siga. Me he preparado unos trozos de frankfurt y va a ser lo que voy a utilizar para que Lola me siga. Lo que voy a hacer es ponerle un trozo de frankfurt en la mano y Lola me va a ir siguiendo. Mira. ¡Lola! ¿Ven? ¡Opa! La propriocepción se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de saber la posición exacta de todas las partes del cuerpo en cada momento. El sistema proprioceptivo nos permite saber en qué posición exacta se encuentra nuestro cuerpo en cada momento. Este sistema interpreta entonces si es necesario reaccionar de manera inmediata activando diferentes grupos musculares. Como resultado de la activación del sistema proprioceptivo, nuestro perro mejorará su bienestar psicológico y físico. Proporcionándole estas nuevas estimulaciones sensoriales y reto, conseguirás reducir su nerviosismo y sus niveles de estrés. Tu perro, después de realizar el circuito, va a estar más tranquilo el resto del día. Venga, ahora vamos a intentar que Lola camine entre la manguera y pase por el aro que he formado con la manguera. ¡Vala! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vala! ¡Bien! ¡Bien! Y para acabar el circuito, le voy a tirar una pelota y voy a hacer que haga básquet. ¡Cesta! ¡Vala! ¡Bien! Vamos a hacer ahora el ejercicio del paraguas. Este es un ejercicio que está orientado no solo a que tome conciencia corporal, sino también a desarrollar la seguridad en sí misma. Lo que voy a hacer es esconder unos trozos de salchicha de Frankfurt alrededor del paraguas, dentro del paraguas, debajo. Y Lola, al cogerlos, se va a ir asustando un poquito y va a ser un reto para ella el cómo acceder a esos premios tolerando el movimiento del paraguas. ¡Tumba! ¡Quieta! También estamos trabajando el autocontrol porque Lola tiene unas ganas locas de saltar. ¡Tumba! ¡Me cago en la mano! ¡Tumba! ¡Sí! Bueno, la verdad es que quería llevarla más al límite. No le ha costado en absoluto este ejercicio. De hecho, hay muchos perros que se asustan un montón cuando ven que el paraguas se mueve. Lo que pasa es que Lola es muy segura de sí misma y voy a tener que pensar un poco en cómo retarla y en cómo hacer que tenga que salir de su zona de confort para buscar los premios. Sigue en otro vídeo. Haremos otro ejercicio mucho más complicado. La segunda actividad que vamos a hacer es un juego con bolas de papel y con comida. Es un juego que a tu perro le va a encantar. Para ti va a ser muy sencillo. Prepararlo, ahora, eso sí, te va a costar un buen rato recogerlo después. Simplemente tienes que cortar unos pedazos de comida sabrosa y envolverlos en papel de periódico para luego tirarlos al suelo. Las salidas frecuentes al exterior deberían formar parte de las rutinas habituales de tu perro. En situaciones normales, como mínimo, debería salir dos o tres veces al día durante 20 o 30 minutos. Si por algún motivo no vas a poder proporcionarle salidas al exterior con la frecuencia y la duración adecuada, deberías compensar esta carencia con entre una y tres sesiones de juego diarias de entre 10 y 15 minutos. Lo vamos a dejar en tres bolas, pero te recomiendo que hagas muchas más de tres. Algo importante en este tipo de juegos puede ser que tú des el inicio y el cierre del juego. O sea, le dices cuándo empieza a jugar tu perro y le dices cuándo acaba de jugar. Esto es algo bastante interesante para que no se acostumbre a demandarte juego constantemente, sino que es algo que controlas tú. Vamos a hacerlo. Lola, tumba. Quieta. Como he visto que es muy fácil para Lola, lo que he hecho en esta última bola la he pensado mucho. A ver si le cuesta un poco más. Lola. Como tercera actividad te propongo que practiques algunos ejercicios de obediencia. Practicar obediencia en casa es algo muy interesante. Puedes practicar ejercicios como el sentado, el tumbado, los quietos o incluso ejercicios para ayudarle a desarrollar la capacidad de autocontrolar sus impulsos y de conectar contigo. Este tipo de ejercicios van a reforzar muchísimo el vínculo entre tu perro y tú y lo van a estimular mucho a nivel mental. Si quieres aprender más sobre estos ejercicios, aquí arriba te estoy dejando un link a un vídeo donde te desarrollo mucho más estos conceptos. Vamos con el primer ejercicio básico de autocontrol. Venga, muy bien. Vamos ahora con un ejercicio de bienestar. Hola. Vete. Vete. Realizando este tipo de entrenamiento de manera regular vas a ayudar a tu perro a ser más feliz y experimentar emociones positivas durante toda su vida. Por supuesto, también vas a conseguir que tu perro sea mucho más obediente y vas a reforzar su motivación por hacer cosas junto a ti. De hecho, este tipo de ejercicios, en mi opinión, deberían formar parte de los fundamentos de cualquier programa de adiestramiento o educación canina, ya que favorecen conductas adecuadas tanto en casa como en la calle. Practicándolos, tu perro y tú disfrutaréis de una relación más plena en la que os entenderéis mucho mejor. Venga, y por último, vamos con el ejercicio de conexión. Fíjate como Lola me pide permiso para ir a buscar la salchicha que voy a tirar delante su vida. Sí. ¡Hala! Muy buena. Venga, vamos con la pregunta. ¿Se te ocurre algún material o algún objeto que se pueda utilizar para montar el circuito de Agility y que yo no haya utilizado? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un buen pulgar arriba y que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!